hola amigos miren voy a enseñarles algo aquí que pienso le pueda servir a mucho aquí en una de estas partes del jardín yo le suelo tirar las semillitas estas que yo barro dentro de los pájaros se las tiro aquí a las palomas y a los pájaros esto pero bueno como aquí llueve cada rato pues bueno ha salido en montecito este y yo lo que hago es irlo cortando le voy quitando hojita y lo vamos usando esta semillita bueno el que sepa usted de cuál es esto también salen aquí estas son me imagino que serán de ese tipo miren estas florecitas que hay aquí esta es otra que ha salido aquí así que bueno ya que sepa ustedes que digan esa yo se las voy tirando a los pájaros pues ya ven aquí vamos aprovechando lo que la naturaleza nos va dando miren esta esta yerbita yo a veces se le pongo también esto en cuba le dicen canutillo esto en los pollos les encanta yo a veces le pongo a los padres a la comenta en el canutillo este yo he buscado las propiedades dice que eso es también vaya es una planta media que medicinal de ésta en muchos países la usan esto esto sale de por lo general cuando hay mucha humedad cerca de los ríos esto en cuba las gallinas se lo bebían me encantaba yo a veces le pongo hoy a los pajaritos pero bueno lo que más quería enseñarle era esto que vienen ahora con la lluvia pues bueno aquí tenemos aquí una vuelta improvisada y vamos aprovechando la hierbita aquí tenemos este es el bledo o amaranto este cuando ahora le llueve se pone gigantesco este en su día les dije este es más tuerzo sea este también se lo pongo a los pájaros bueno como ven esas matillas van saliendo por ahí por las orillas y tenemos unas pocas esta también se repite mucho yo no sé alguno de ustedes podrá decir que planta es esa porque yo ni idea esta es de alguna de las mismas semillas que comen ellos está estos romerillos se llama quieren esto se usa mucho para cuando uno tiene la garganta mala esto con miel es buenísimo los pájaros no sé si lo tomarán miren hay otra vez a de las que les digo yo que salen me imagino yo que esa larguilla sea algo de los pájaros porque se da muy miren aquí aquí bien bueno ya si ustedes saben bueno algunos ustedes dirán pero bueno ya ven que mirando por alrededor aquí vemos podemos ir estas mismas que son las que salen de las semillas de que ellos comen y ahí tenemos el bleu bueno aquí tenemos verdolaga esta la tengo aquí en una jardinera aquí en la entrada esa le vamos contando bajito y vamos dejando aquí tengo tremendo monto esto son verdolaga o por tu laca le dicen otras que variedad esta que tiene el fondo pero la verdad esta sale por cualquier sitio esta le vamos poniendo bajito y llevan un amigo en su día cuando yo puse esta planta me decía que el la planta como que le bajaba el cielo a los pájaros así que eso es otra variedad y otra cosa ya algunos de ustedes podrán argumentar más si tienen más conocimientos pero vamos a seguir con el vídeo y aquí miren que eso ya muchos de ustedes lo sabrán los escaramujos de los rosales también nos sirven para darle a los pájaros lo que pasa que esto en este caso no está muy grande esto dentro tiene una semillita que ellos también se lo ponen que sería el escaramujo de rosal silvestre ese es otro alimento que ellos usan también así que bueno como ven los pájaros se van buscando la vida pero ahí tenemos ya y como lo ven disfrutando de su posición al igual que la jequería por ahí y vamos a las matillas está la tenemos de una manera muy fácil está y está si son como natural esas no tienen por arriba echado nada ni nada porque yo les he explicado a ustedes que yo tengo yo tengo amigos que buscan matillas por ahí pero eso aquí es peligroso porque en un parque o lo que sea nos puede llevar a ir a perder el pajarillo y como ven ellos están disfrutando su matilla vamos a mover el lindo aquí mera aquí está el lindo y esto no era esta es una palomilla de estas de las que se comen la las semillitas vamos a ver si el lindo viene ahí y pues esto bueno ya algunos de ustedes dirán cómo se llama esa mata porque esa es de las mismas semillas que traen adentro la mixtura ahí como ven el lindo se está dando un banquete a ellos les encanta todas las matuchas a ellos les encantan todas las matuchas pues las matitas si eso se lo aporto ahí y cada vez que hay matas de estas por aquí disponibles pues bueno ahora mismo hay bastante ya como vieron les enseñe por el patio tengo regado bastante pues ahora a provecho y le pongo ahí de todo lindo y es el problema yo creo que también que ellos le cogen como el canto al canario es más fuerte y yo también como que saco guarda con los canarios y no sí sí para ver siigues ahora estoy poniendo aquí a todos ahí ahora mismo los machos yo los tengo solo ahora los separe vamos a ver ya a dejarlo este tiempo a ver si ellos empiezan a subir del celo a cantar o lo que sea y bueno y ahí lograríamos después entonces pasar de las hembras para acá cuando ellos estén más cantante vamos si es que llegan a cantar y el lindo lleva afajado con la hoja y un rato vamos a parar un momentito aquí para ponerle a todos ahí las hojitas bueno y para terminar el vídeo ya es uno de los seguidores y de los amigos del canal me preguntaba a ellos de comida y eso más o menos todo el año yo le pongo la mixtura de fin sería esto que está la mixtura del sótico que es la que muchos de ustedes dicen que si es comida perico bueno por eso es más o menos lo que le dan a los finches australianos esta mixtura de canarios esta mixtura estas dos mixturas yo les he dicho ustedes aquí es una hay una marca y se llama higgin creo algo así que es de verselaga verselaga que está en europa compró esa marca aquí y ellos venden eso que pasa esta pintura es supreme y esa misma la hay pues con unas bolitas de colores y que son vitaminas o algo para el estilo yo siempre he dado esta misma porque esta es más o menos para la diferencia de precio es tontería lo que pasa que yo siempre como le dado la misma comida pues le doy esto porque al final eso de colores no sé tú sabes esos son colorines y cosas pasta de cría yo la pasta de cría que le he hecho gestos húmeda no por nada yo le he comprado a veces la seca y ellos ni la tocan esta pasta de cría pues ellos se la comen más y verán esas bolitas que hay ahí yo no sé si ustedes sabrán me podrán decir qué bolitas hay esas bolitas negras que hay ahí eso es lo que ellos siempre van a buscar ahí a la pasta de cría eso le encanta los gusanitos estos secos ellos son los escarabajitos de la harina eso yo cojo los gusanos esos los machacos y se los voy poniendo los comederos esto semilla de girasol pelada yo le digo muchachos que pelada porque porque yo las he comprado micro pipa de esa de no sé qué chiquitica y no sé qué pero lo que hacen es tirarla porque la mayoría ni se las comen así tiran pero tiran menos porque tú soplas el comedero y hay cascarillas este aquí sería caña estos cañamora a veces los hay más chiquitos más grandes más oscuro lo que sea bueno es el que había esta vez el grill lo tienen todo el año estos grill igual esto lo venden con con sabor a mí con sabor a no sé que este es uno normal hay que tiene concha esto lo otro y bueno y el hueso de jibia por eso más o menos lo que comen los pájaros durante todo el año ahora mismo en esta época bueno pues yo le pongo un poquito más de esto trato de subirle un poquito eso yo antes compraba una parte cría que el incentivo no pero qué pasó que esa parte cría la traía aquí de alguna marca desapareció esa marca y bueno más nunca la trajeron entonces ya realmente bueno pues le compro eso que me sale más barato gracias a mirar a los amigos una vez medio que lo buscara en una tienda que se llama one man y eso lo venden por paquete porque sólo venden hasta para gallinas eso viene unos paquetes grandes y para pájaros de estos silvestres que se le echan los comederos por ahí y ya porque es que pasa aquí yo le explica usted de aquí comida que traen un jiquero pintado por afuera no existe yo nunca lo he visto tendría que ser por intención se puede comprar aquí más bien todo lo que trae pintado por afuera son pericos de diamantes de dulces y canarios así jiquero y exótico eso por aquí yo nunca he visto comida que se venden pues básicamente es eso lo que le doy y aparte de eso yo les he explicado que le pongo huevos vidos le doy pimiento le doy manzana le doy brócoli y los y el bajo eso que le enseñe del patio en la parte delante cuando hay ese bajo que hay ahí a mano ese es el que le suena y bueno y eso es más o menos lo que hay las vitaminas pues yo le explica a ustedes ya le dije que yo le voy poniendo vitamina de vez en cuando y de cuando en vez y más o menos sigo un ciclo de que ya le vengo dando vitamina hace un tiempo en el agua no es todos los días es un día a la semana le pongo un día después descanso dos o tres semanas ahora en esta época bueno pues cuando yo voy a que ellos empiecen a comer como más un poco más de celos pues le pongo un poquito más de vitamina en el agua menos según hay que ir mirándolo porque mucha vitamina no se le puede poner porque entonces el pájaro se pasaría de celos que es lo que pasaba antes con el curro el curro cuando se vuelve loco con el celo muy encelado lo que hace es tombar los nidos y romper los huevos y acabar con todo entonces bueno más o menos sería eso pero bueno si ustedes pueden conseguir todas las plantas naturales estas que comen ellos usualmente con eso sería más que suficiente y lo otro que yo le explicaba de muchachos yo ya les dije yo las horas de luz como yo no tengo aquí con una adentro nos están encerrados pues le voy poniendo a horas de luz hasta llegar a lo que es verano que el verano de europa yo más o menos ya tendría las horas esas sobre mediados del mes próximo porque qué es lo que pasa que es lo que le digo a ustedes aquí ya para lo que cuando entremos en la primavera y hace mucho calor ya entonces calor y humedad entonces así es imposible esto entonces bueno sería más o menos mira aquí me da esto de mañana mismo va a entrar yo frente frío ya dando vueltas por aquí así que bueno y lo otro el agua el agua de cambio se la todos los días y le voy poniendo el agua limpia pues bueno recuerden mistura de finche o de exótico mistura de canario eso es lo que tiene más o menos adentro y ahí como ven mira tiene su cañamoncito ahí la pasta de cría los gusanillos estos secos yo se los machaco y se los rompo porque se lo dejo entero a veces lo que hacen es tirarlo semilla de girasol pelada pues sin sal ni nada de eso eso ya con sales para comérselo uno de sin sal cañamón negrillo también pero bueno negrillo ahora mismo lo tengo aquí aquí tenemos el grill y el hueso de gil pues con eso más o menos es lo que se puede ir haciendo y es lo que hay nada más que eso ya no existe entonces bueno como siempre un saludito nos vemos y hasta luego